En esta clase veremos aspectos generales del diseño estructural en madera. Muy bien, la madera es un material que ha estado disponible siempre en la naturaleza y como tal se ha empleado desde tiempos inmemoriales por el ser humano para diferentes usos. En este caso nos vamos a enfocar en el uso, digamos, de la madera como material constructivo, como elemento estructural de un sistema estructural de madera. Entonces debemos nosotros conocer o entender que la madera es un material que tiene muchas bondades, gracias a algunas propiedades físicas y también a algunas propiedades mecánicas o algunas propiedades resistentes. Gracias a eso podemos nosotros con estos elementos conformar unas estructuras que puedan resistir cargas de gravedad y también cargas de sismo, cargas dinámicas. No solo de sismo, cargas también de viento, por decirlo. La madera, muy contrario a lo que muchos piensan, es un material también resistente al fuego y esto es gracias a la poca conductividad térmica que posee. Es una característica de la madera. Entonces este hecho o esta característica hace que la temperatura exterior no llegue rápidamente al interior, ¿no? Y en la situación en que ocurriese, digamos, o en que la madera, una pieza de madera fuese afectado por el fuego, ¿no? Se produce una carbonización superficial y esto, en este caso, retrasa el efecto de la combustión y por otra parte, la dilatación térmica de la madera es prácticamente también despreciable, ¿no? Y además de eso, ¿no? También debemos manifestar que inicialmente se disponía de la madera de la manera más rudimentaria posible, tal vez, ¿no? Si cabe el término. Estamos hablando de madera simplemente aserrada, ¿no? Se cortaban los troncos de madera y de ahí se aserraba y se sacaban unas piezas de madera. Pero con el transcurrido del tiempo, ¿no? Obviamente ya se han, en este caso, empezado a lograr, ¿no? Algunos productos llamados derivados, ¿no? Derivados de la madera, que ya simplemente no es la madera cerrada, sino que ya es madera tratada, es madera conformada a partir, digamos, de otros supolementos. Por ejemplo, ¿no? Podríamos citar el ejemplo de la madera contraplacada, ¿no? O la madera laminada, ¿no? O famoso CLT. Entonces, este hecho, ¿no? O esta realidad ha hecho que, obviamente, se amplíe, ¿no? Los horizontes de las... El horizonte de las posibilidades de uso de la madera en la construcción o como estructura, ¿no? De edificaciones, ¿ok? Ahora, la madera, obviamente, requiere de cuidados, ¿no? De manera que nosotros podamos garantizar la durabilidad. Porque es algo que se asocia también a la madera. La poca durabilidad, de repente. Pero, en condiciones normales, en condiciones en que la madera va a estar protegida de la humedad. O de, en este caso, de la... De que pueda afectar algunos insectos silófagos, por decir, ¿no? Si nosotros los protegemos de eso, la madera es tan durable como el concreto o como el acero, ¿ok? Solo es un tema de cuidar la madera. El contenido de esta clase es, en este caso, vamos a ver la estructura interna de la madera, las propiedades físicas de la madera, las propiedades mecánicas, y también veremos las agrupaciones de la madera, ¿no? De las maderas tropicales en grupos estructurales. Lo que estamos viendo en esta presentación es la estructura de un... O de la estructura interna de la madera, ¿no? Por decir, nosotros si vemos una sección del tronco de un árbol, podríamos identificar una superficie transversal, ¿no? Una superficie tangencial y una superficie radial, ¿no? Tiene esta peculiaridad, en realidad, la madera, ¿no? Por otro lado, también nosotros podemos identificar la médula, el duramen, ¿no? La albura, el cambium, el liber y la corteza. Esos, digamos, son los componentes de una sección transversal de un tronco de madera. Muy bien. Nosotros podemos reconocer, ¿no? Este... Básicamente dos grupos de familias maderables, ¿no? Uno es el grupo de las coníferas, o también conocidas como maderas blandas, y el otro grupo de las maderas latifoliadas, o también conocidas como maderas duras, ¿no? Por decir, acá estamos apreciando la estructura anatómica de las dos especies, ¿no? Básicamente lo que los diferencia es que en el caso de las coníferas son maderas sin poros y pasa todo lo contrario con las maderas latifoliadas, ¿no? Y también acá estamos pudiendo apreciar la estructura microscópica de la madera. Con respecto a las propiedades físicas de la madera, éstas se dividen en propiedades físicas favorables y algunas otras propiedades que se consideran como propiedades limitantes, ¿ok? Por decir, dentro de las propiedades físicas favorables podemos tener la propiedad de que posee una baja densidad básica, ¿no? Esto hace que esta estructura sea un material, perdón, esto hace que la madera sea considerada un material ligero, ¿no? Y consecuentemente las estructuras elaboradas de este material, ¿no? Tendrán poco peso, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Podríamos hacer referencia o asociar esta propiedad con el hecho de las cargas sísmicas, ¿no? Las cargas sísmicas son menores en los edificios que tienen menos masa o menos peso, ¿ok? Entonces, por eso es importante este material, ¿no? O conocer esta propiedad, ¿no? Y asociarlo a ese hecho, ¿no? El peso de la edificación, ¿ok? Es un material resistente, pero de bajo peso, ¿no? Ligero, digamos. Otra propiedad favorable física, ¿no? Es que la madera tiene buenas propiedades de aislación térmica, hemos dicho. Eso ya lo hemos manifestado, por eso, por decir, es un material que es resistente al fuego, ¿no? Por decir. También es un material que tiene poca conductividad eléctrica y también nos podría ayudar, ¿no? En el tema del aislamiento acústico, ¿no? Ok, entonces, posee estas ventajas que nos podrían ayudar a lograr un confort, ¿no? Para las edificaciones que podamos proyectar con este material. Por otro lado, está en el grupo de las propiedades limitantes, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que sea un material higroscópico, ¿no? Hace que tenga esa capacidad la madera de absorber y ceder humedad, ¿no? Esto podría producir, en realidad, cambios volumétricos. Que en realidad no son tan favorables, ¿no? Vistos desde el punto de vista estructural. La madera es un material muy peculiar, ¿no? Diferente a los otros materiales como sería el concreto, el acero, ¿no? Y una de las diferencias, por decir, es que se trata de un material que se denomina anisotrópico, ¿no? Por el hecho de que presenta una ortotropía, ¿no? De su estructura. Entonces, esto se refiere a que nosotros podemos distinguir tres direcciones principales, ¿no? La longitudinal, la radial y la tangencial, ¿no? Entonces, las propiedades mecánicas en cada dirección es diferente, ¿no? Por eso es que decimos que es un material anisotrópico, ¿ok? Muy bien, ahora hablaremos de las propiedades mecánicas de la madera, ¿no? Entonces, por decir, lo que están apreciando acá es un cuadro comparativo, ¿no? De las propiedades mecánicas de la madera, del hormigón y del acero, ¿no? En realidad, la madera posee una elevada resistencia, por decir, a la flexión, ¿no? Si nosotros asociamos o relacionamos la resistencia con el peso, ¿no? Un poco relacionando o asociando a lo que sería esa misma relación en el concreto, ¿no? La madera tendría una resistencia a la flexión diez veces mayor que el concreto, imagínense, ¿no? Luego también posee una buena capacidad a la tracción y compresión, pero paralela a las fibras, ¿no? Hay que entender eso y recuerden que la madera es un material anisotrópico, ¿no? Por otro lado, presenta así escasa resistencia al corte, porque entenderán que el corte o las fuerzas cortantes, por decir, en una viga, ¿no? O en una columna también, pues son perpendiculares, en este caso, a las fibras longitudinales de la madera, ¿no? También posee escasa resistencia a tracción y compresión perpendicular, ¿no? Sobre todo la tracción, ¿ok? Posee también un bajo módulo de elasticidad, ¿no? Más o menos el 50% del concreto y el 5% de lo que vendría a ser el módulo de elasticidad del acero, ¿no? Más o menos para tener idea, ¿no? Comparando con los otros materiales. Entonces, eso que nos permite, pues, que podemos tener mayores deformaciones y menores cargas críticas de pandeo, ¿ok? A ver, vamos a ver las propiedades mecánicas, ¿no? Una de las propiedades mecánicas es la compresión, ¿no? O la resistencia a la compresión paralela, ¿no? Que en este caso, la madera presenta una gran resistencia a compresión paralela. Y este de acuerdo al alineamiento de las fibras con el eje longitudinal. Más o menos la resistencia a compresión de la madera varía entre 100 a 900 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? Por otro lado, si hablamos de compresión perpendicular, ¿no? O de resistencia a compresión perpendicular, ¿no? Estamos hablando de fibras sometidas a esfuerzos perpendiculares, pues, al eje, ¿no? Estamos hablando que este tipo de resistencia varía de un cuarto a un quinto del límite proporcional en compresión paralela, ¿no? ¿Ok? Luego tenemos la resistencia a tracción, ¿no? Que en este caso, la resistencia a tracción paralela, ¿no? En este caso, representa, imagínense, el doble de lo que una madera puede resistir a compresión paralela, ¿no? Es una comparación para tener la idea de la buena capacidad resistente que tiene a tracción longitudinal, ¿no? En este caso, esta resistencia podría ser afectada, en algunos casos, ¿no? Por la inclinación que puedan tener los granos de la madera, ¿ok? Si hablamos de resistencia a corte, ¿no? A esfuerzos de corte, la madera presenta una baja resistencia a esfuerzos de corte, ¿no? En ambas direcciones, ¿ok? En el gráfico, por decir, estamos viendo, ¿no? Un diagrama esfuerzo de formación, ¿no? Y, por decir, ¿no? Podemos ver que la madera es un material que tiene un comportamiento... O bueno, una parte del comportamiento elástico, ¿no? Donde hay una proporcionalidad entre los esfuerzos y las deformaciones, ¿no? Y podemos ver que para tracción, por decir, tiene mucha más resistencia, ¿no? Puede resistir mayores esfuerzos, ¿no? Y con pocas deformaciones, en este caso, para tracción, ¿no? Para compresión paralela, ¿no? También posee, de todas maneras, cierta resistencia, ¿no? Menos que el de tracción, pero un poquito más que la compresión, en este caso, perpendicular, ¿no? Eso podríamos interpretar de este gráfico esfuerzo de formación. Seguimos con las propiedades mecánicas, ¿no? Obviamente, nosotros tenemos elementos estructurales que van a estar sometidos a esfuerzos de flexión en una estructura, ¿no? Entonces, si hablamos de flexión paralela al grano, ¿no? Existe la peculiaridad de que la flexión tiene dos componentes, ¿no? Eso lo sabemos por teoría, ¿no? Uno es la compresión y, por otro lado, es la tracción, ¿no? Entonces, en este caso, se presenta una diferencia entre la resistencia a ambos tipos de esfuerzos, ¿no? A tracción y a compresión. Entonces, esto es algo característico de la madera, ¿no? Entonces, por esa diferencia que existe, si nosotros sometiéramos a un elemento, ¿no? Digamos, a una viga, a un ensayo de flexión, ¿no? Vamos a poder notar que primero fallará la zona comprimida, ¿no? De la sección. Esto hará que se incrementen las deformaciones en la zona traccionada, ¿no? También, o en la zona comprimida, en este caso, perdón, ¿no? Las deformaciones se incrementan en la zona comprimida y el eje neutro, ¿no? El eje, digamos, que divide o es la frontera entre ambos tipos de esfuerzos, ¿no? Se desplaza, en este caso, a la zona traccionada, ¿no? Y si seguimos incrementando la carga, también fallará, en este caso, la madera en la zona traccionada, ¿no? También ya se registrará la falla en esa parte. Normalmente, para nosotros diseñar elementos estructurales sometidos a flexión, ¿no? Asumimos ciertas hipótesis, ¿no? Por ejemplo, asumimos la hipótesis de Navier, ¿no? Que nos indica que las deformaciones permanecen planas, ¿no? Esa es una de las hipótesis que se asumen. Pero en este caso, ¿no? En el caso de la madera, esta hipótesis no se cumple, no es aplicable, ¿ya? Entonces, bueno, hay que considerar otros aspectos para realizar el diseño por flexión, ¿no? Obviamente, en su momento, cuando se vea, por decir, el diseño por flexión de vigas, se analizará esos métodos, ¿no? Que son diferentes a lo que podría ser en un elemento de concreto armado, por decir, ¿no? Otro aspecto que podríamos considerar es que la resistencia a flexión varía entre 200 y 1700 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Sí? Si hablamos de las propiedades elásticas de la madera, tendríamos que hablar del módulo de elasticidad, o también conocido como el módulo de Young, ¿no? Es una propiedad que se cumple, en este caso, en el rango elástico, ¿no? De la madera, ¿ok? En toda esa zona. Entonces, este valor, obviamente, lo obtenemos de una curva esfuerzo de formación que se puede dar, o que es resultado, ¿no? De un ensayo de compresión paralela, ¿ok? Entonces, tenemos diferentes valores del módulo de elasticidad para los diferentes grupos de madera estructural, ¿no? Esto lo podemos encontrar en la norma técnica E020, perdón, E010, ¿no? De diseño en madera, ¿no? Por otro lado, tenemos el módulo de corte, ¿no? Que en este caso relaciona las deformaciones con los esfuerzos de corte o cizallamiento, ¿no? Y los valores, en este caso, varían entre un dieciséisavo a un veinticincoavo de los valores del módulo de elasticidad. Y también tenemos el módulo de poissón, ¿no? Que en este caso relaciona las deformaciones laterales y deformaciones lineales, ¿no? Posee valores característicos que varían entre 0.325 a 0.4. En este caso, para maderas coníferas, ¿ok? De la teoría a la práctica. Una buena práctica para poder conocer las propiedades mecánicas de cualquier material, no solo de la madera, es realizar ensayos, ¿no? Sobre especímenes en laboratorio, ¿no? Pueden ser ensayos a compresión, a flexión o a tracción, de acuerdo a la propiedad que se quiera conocer, ¿no? Entonces, en el caso de la madera, estos ensayos se realizan en probetas o muestras, ¿no? Donde se procura que no haya la presencia de imperfecciones como nudos, por ejemplo, ¿no? Y de esa manera nosotros podemos ver el comportamiento, ¿no? El comportamiento de este material, ¿no? Podemos ver, por decir, o podemos identificar el comportamiento del material. Si es un material útil o es un material frágil. Podemos identificar cuál es el límite de proporcionalidad, ¿no? Del material del que estemos ensayando, ¿no? Podemos conocer el esfuerzo máximo que puede resistir este material, ¿no? Al esfuerzo al que estemos ensayando, pues, ¿no? Puede ser tracción, compresión, ¿ok? Entonces, esta es, digamos, la práctica o la forma en la que uno puede conocer las propiedades mecánicas de los materiales. Y la madera no es una excepción. Conclusiones. La madera, ya hemos dicho, es un material anisotrópico. Por lo tanto, posee propiedades resistentes diferentes según sea la orientación, ¿no? O la disposición de sus granos, ¿no? Por ejemplo, hemos dicho que la madera posee una gran resistencia. Si sometemos a esta a esfuerzos de compresión paralela al eje longitudinal, ¿no? O también a tracción paralela, ¿no? Por lo tanto, no es tan resistente en las otras direcciones, ¿no? Cuando hablamos de esfuerzos perpendiculares al elemento. Gracias. 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 Gracias.